...este antecedente en el acta de esta sesión, porque esto nos va a servir de prueba para un proceso de defensa que tendremos que hacer en el camino y sobre todo para que la opinión pública conozca qué ha pasado en el Partido Verde, del cual soy fundador junto con Lucía Bastidas. Lucía Bastidas y yo llegamos al Partido Verde en el 2007, cuando el Partido Verde por primera vez iba a salir a unas elecciones de orden territorial a elegir concejales, diputados, gobernadores en los departamentos y diferentes municipios del país y la capital. El Partido Verde empieza a tomar fuerza y a hacerse conocer en el país por Antanas Mopus, Lucho Garzón y Peñalosa, quienes empezaron a enfilar el Partido Verde para hacer un partido no de derecha ni de izquierda. Quisimos hacer un partido de centro, donde fuerzas de izquierda, de derecha y de todas las tendencias políticas tuvieran espacio en el partido. Y creamos el Partido Verde, y vuelvo y lo repito, como fundadores del partido. Es más, llegamos primero que estos tres exalcaldes. Fuimos nosotros quienes los invitamos a ellos para que nos ayudaran a avanzar en esta ideal de hacer política decente, verdaderamente decente, no por ahí como una candidatura que dice decente, Bogotá Humana, y es una dictadura y que aparte de eso quiere sencillamente callar a los que piensan diferente. En primera vuelta, se toma la decisión de acompañar a Sergio Fajardo. Pero entonces a Lucía Bastidas a mí nos tiene una persecución desde siempre, muy a pesar de que Intia Esprilla, quien en uno de sus trinos ayer dice, invito respetuosa y cordialmente a Lucía Bastidas o a Juan Martínez a que se largue de nuestro partido. Un ganado. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Expresiones muy bajas y Claudia López acompañando un trino de esos. Los camuflados en el verde que están con Duque Uribe pueden irse tranquilamente y ojalá pronto del verde. Agradecemos a la ciudadanía que nos haga llegar copia de cualquier foto, documento de evidencia de que incumplan lo dispuesto por el partido para facilitarles la destrucción. Y todos los que incumplieron el mandato del partido, que nunca acompañaron a Fajardo, que soterradamente y de frente a otros acompañaron a Gustavo Petro en primera vuelta para ellos y no hay ningún llamado a pensar. Pero ya llevamos dos años y medio en este consejo y nos han abierto procesos disciplinarios que nos tiré en el comité de ética del partido por montón cada año, buscando sacarlos del partido. Y lo mejor es que al final de todo salimos victoriosos. Todo lo que nos quieren probar termina siendo una mentira armada por ellos mismos. Hoy Lucía Bastidas y Juan Martínez le hemos pedido al partido que no defendemos esa posición de democracia castrada, de que los dejamos en libertad a todos los militantes y dirigentes del partido verde, pero no pueden votar por X, por Y o por Z. Esto no es libertad. O se toma una decisión del partido de acompañar a un único candidato, a un único candidato en una decisión democrática, debatida de todos los sectores y no como nos han querido imponer una posición de libertad castrada. Pues yo hago política. Arranqué a hacer política antes del partido verde, antes de que existiera. Llevo 10 años en el partido verde. 11. 11 ya. Me corrige Lucía mi compañera. Y me voy a dedicar toda mi vida a ser política. De niño decidí ser presidente de este país y ese es un sueño que nadie en este planeta tierra me lo quita solo Dios y su altísima voluntad. Este es el grasa y me llevo de lo mismo. Pero cada mañana todo este micrófono. Feliz de hacer lo que hago. Y entonces en el partido verde unos senadores congresistas no van a pretender callarnos. No van a pretender callarnos. Yo hago política. Orgulloso de ser político. Y pueden amenazarlos, abrir los procesos en fiscalía. Porque eso me abre procesos por todos los delitos penales. Claudia Rompel defiende a violadores de niños, pero sí pide cadena perpetua para mí. Allá sí defienden en el verde narcotraficantes, pero ella sí pide privado de la libertad y que jamás pueda volver a hacer política. Porque se van a quedar callados. Porque llevo 22 años haciendo política ejemplar. Ejemplar es que llevo 5 elecciones en mi vida, me reeligen y cada vez más gente vota por nosotros. Entonces, Claudia López, Cintia Estrilla, Antonio Sanquino, Ángela María Robledo y todos los del verde que pretenden callarnos por pensar diferente, les digo lo siento. Voy a seguir haciendo política, les guste o no les guste. Y vamos a arrancar un proceso de demandarlos porque están coartando todos nuestros derechos políticos que se marcan en la Constitución política. Y vamos a ejercer la democracia. Y estoy saliendo a las calles a hacer campaña ¡Feliz! ¡Feliz! Y seguiré haciendo campaña por los que considero deben gobernar mi localidad, mi ciudad, mi departamento, mi municipio y mi país. Osma Martínez seguirá haciendo política. Dios los bendiga. Ahora te cuento, Rolando, que te invito a mis reuniones. Un abrazo.